Anios soy yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, seguramente ya leyeron el titulo de acá abajo y así estoy Porque no puedo creer que mis comadres de Twice hayan lanzado este album que me haya dado tanta vida Que me haya volado la peluca, yo miren me sentía en mi fantasía coreana haciendo ejercicio El día que salió el album, ese día me puse a escucharlo todo porque leí muy buenas reseñas y muy buenos comentarios de la canción principal Entonces yo dije, ay pues voy a escuchar el album y ya después veo la video musical Hermanas, una joya, una joya, era el album que estábamos esperando de Twice Era el album que estábamos esperando en este 2020 Yo miren, me tomo el atrevimiento de decir que es el mejor album que se ha lanzado dentro del K-Pop en este 2020 Porque, Cristo Rey, me gustó completito No hay ninguna canción que esté de más, que no tenga el ritmo, que flaquee, no es más Hay una canción que tal vez digo, mmm, porque es muy al estilo de Twice Pero mis comadres rompen con su estilo, rompen con esa imagen demasiado tierna, alegre, colorida que nos han dado en otros lanzamientos Si tú eres de esas viejas que siempre dicen, ay es que las Twice siempre es lo mismo El mismo estilo, mira, este album es un cachetadón para que te calles el hocico Porque, hermanas, Cristo, es un album muy bien hecho, es un album de 13 canciones, dura aproximadamente 43 minutos Este, si es un album, no como otras agencias que lanzan albumes y nada más tienen 8 canciones No, hermanas, este si es un album completo Y eso, que mi comadre JWP Entertainment ni siquiera lo lanzó como album Porque dentro de la descripción oficial del album, dentro de la descripción y detalles generales del album Está catalogado como un EP, no como un album, como un EP Pero aún así, tiene bastantes canciones Tiene 13 canciones Así que, en el video del día de hoy Vamos a estar hablando un poco acerca de el nuevo album que acaba de lanzar mis comadres de Twice Su segundo full album en toda su carrera Como rompen con su estilo Como se atreven a experimentar con sonidos nuevos Sonidos que posiblemente nos recuerden a otros artistas de K-Pop A otros artistas internacionales Las colaboraciones Ahí yo quedé un poquito confundida Porque se supone que hay colaboraciones con otros artistas Y pues, hermanas, yo nunca la encontré Pero bueno Así que, si ustedes se quieren enterar de todo esto Y como es que quedé con el ojo Pues, chueco Con este nuevo album Quédense conmigo En este video No sin antes suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales No sean viejas culeras También si les sale algún anuncio En este video Pues, veanlo completo comadres No sean culeritas Hermanas, pues empecemos con que No habíamos hecho un video completo De mis comadres de Twice Y muchos de ustedes tienen la idea loca De que a mi no me gusta Twice De que las odio O de que nos traemos pica ahí entre No, hermano Simplemente que no soy muy fan Del estilo musical de Twice Si me gustan algunas de sus canciones Principalmente las canciones de promoción Como por ejemplo Echó la casa por la ventana Tendencias Felicitando a cada una de las integrantes Ay no, hermanos Y es que el debut de Twice Es uno de esos debuts Que no se pueden olvidar Porque marcó un antes y un después En la tercera generación En el estilo musical Con el que se iban a empezar A debutar a nuevos grupos femeninos Recuerdo que cuando Twice debutó, hermanos Fue la sensación El video musical Nos dieron toda la vida Que estábamos necesitando En ese momento Porque por allá del año 2015 Pues verdaderamente No teníamos muchos grupos femeninos Que la estuvieran dando Dentro del K-Pop Y llega Twice A decirnos Con permiso perras Porque ya llegamos De ahí en adelante Twice dejó muy bien Marcado su estilo Algo que al principio Me gustaba mucho Porque no defraudaban Porque teníamos La mala experiencia De que Por ejemplo Mis comadres De Red Velvet Habían debutado Con Happiness Y para su segundo lanzamiento Ya nos traían Otro estilo musical Que pues No terminábamos De entender muy bien Y las comadres De Twice Eran constantes En cada uno De los lanzamientos De ahí vino De que el Titi El Knock 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 El Signal Estuvieron lanzando Mini albums Luego lanzaron Su primer full album Y ahora Vienen de regreso Con este segundo album Que se llama Always Will Open Creo que si lo pronuncie bien Si no Aquí en la pantalla Ya saben que les va a aparecer El nombre Hermanas Fría que de Hermanas Porque este Nuevo lanzamiento De Twice Vino a levantar El evento Dentro del 2020 En el K-Pop Hermanas Porque necesitábamos Un album Como este Pocos 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 Son los albumes Que me gustan Completos O sea De pies a cabeza Todas las canciones Y este nuevo album De Twice Es uno de ellos Yo no le quito Ninguna canción Me sorprendió mucho Les voy a ser Super sincero Me sorprendió mucho Porque normalmente Los lanzamientos De Twice No me gustan todos Solamente me gustan Las canciones principales Y quizás Una u otra canción Que venga Dentro del tracklist Porque Pues son demasiado Coloridas Yo ya no soy Yo ya no soy tan jovencita Ya saben que yo soy Como más de Un sonido Si alegre Pero no tan alegre No tan vibrante Y tanto color O sea No soy como tan fan De ese tipo de canciones Si me gustan mucho Las canciones promocionales De Twice Y se los he dicho A través de mis historias De Instagram Y ahora Este nuevo album De Twice Que les digo Que es el segundo Album completo Y que Hermanas Experimentaron Con un sonido Totalmente diferente Cuando se anunció El album Y dijo la Llego a Paying Tecimen Ay Twice Viene con un Concepto diferente Con un estilo Que no estamos acostumbrados Están rompiendo Con su propio estilo Las integrantes Van a cantarle Al desamor A la desilusión Van a traer Esta parte oscura Vamos a mostrar Una parte más oscura De Twice Y esta vez Yo dije A ver Me voy a esperar Porque vi los teaser Cuando revelaron Ay Que se armó Polémica por allá Con otro video musical De otro grupo Pero igual no vamos a entrar En detalles de eso Cuando se reveló El primer teaser El primer concepto teaser Del album Donde estaban Todas las integrantes De Twice Sentadas en una mesa Dividida a la mitad Y de este lado Veíamos a unas Twice Y de este otro lado A otras Twice Yo quedé chueca Porque yo dije Si se ve muy oscuro Este pedo Este pedo Esta muy diferente A lo que es Mi comadre Twice Porque cuando me dicen Twice Yo me imagino La Titi Yo me imagino La Signal La Knock Knock Y todas estas canciones Con demasiado color Morados Azules Amarillos Colores neón Como lo fueron En sus últimos lanzamientos Pero cuando yo vi este Dije Ay Cristo Rey Mis comadres Están muy brujas Muy oscuras Entonces la yegua Y nos va a mostrar Al menos visualmente Algo distinto De lo que nos ha estado Mostrando Twice Con el lanzamiento De este teaser Hermanas El internet Se puso loco Porque ya andaban Ahí tachando A mis comadres De Twice De que se andaban Copiando A otro grupo De la vieja escuela Que a otro grupo Del cual yo soy muy fan Debo decirlo Yo cuando leí eso Dije Ay por Dios Ya déjense de estupideces Esto es Puro entretenimiento Disfrútenlo Las comadres de Twice Nos están dando vida Ni siquiera hemos visto El video musical completo Ni siquiera sabemos De que referencia es esto Para andar sacando Conclusiones Cuando salga el video Si vemos Que es algo parecido Entonces ya opinamos Pero si no hemos visto El video Y nada más Nos han regalado 15 segundos Como porque vas a dar Tu opinión Ya tachando De todas mis comadres Espérate Espérate que salga El video completo Para que puedas Abrir la trompa Pero si no Ay no yo si estaba Muy enojada Y luego hermanas Que la yeguapeye Nos da un cachetadón Pero hasta por allá Fuimos a recoger los dientes Porque lanzó Pues pruebas De las canciones Que iba a traer Este nuevo álbum Y entonces yo Ay grité de la emoción No tanto Pero si dije Ay este álbum Promete Promete bastantes Cosas buenas Y yo ya nada más Andaba de que A la espera En lo que se revelaron Estos adelantos De el nuevo álbum De Twice Yo me metí a Amazon Y dije Este álbum Lo tengo que comprar Yo quiero este álbum Pero ahí si me dio Un infarto No seas culera Llego a peyer Chiché En el álbum Está carísimo De París Que te pasa Oye Entiendo que son 13 canciones Y si quiero este álbum Y este álbum Si lo quiero Por el disco O sea por las canciones Vi los conceptos Que va a manejar Twice En sus tres versiones Para este álbum Los tres me parecen Extraordinarios Quisiera comprar Los tres hermanos Pero Pues ni uno Puedo comprar Porque está bien caro En Amazon No baja De 800 De 900 pesos Una versión Yo quedé fría Dije Ay Pues si no estamos Cagando dinero Yo voy a pedir No mames O señora Amazon Para que al rato Me llegue también Roto mi álbum Pues no te pases El chiste es que Estoy a la espera De ver Si mis ahorros De este mes Me lo permiten Me permiten comprarme El nuevo álbum De Twice Si me lo compro Les grabo video Abriéndolo Porque Pues es que Este álbum Vale la pena Comprarlo hermanos Este álbum Vale la pena Descargarlo Escucharlo todo Seguramente Hay personas A las que no les gustó El álbum Hay personas Que estaban como Muy encariñadas Con el concepto anterior O con el estilo Que ha venido Manejando Twice Pero yo viví Mi fantasía El estilo musical De este álbum El concepto Todo viene Wow Este nuevo álbum Nada tiene que ver Con otros lanzamientos De Twice Que siempre nos traen Como energías Muy positivas Vibras muy alegres Una paleta de colores Muy brillante No hermanas Este álbum Desde las canciones Te dan una vibra Como muy oscura No terrorifica No demasiado Como de que perreo Sino más bien Como un No sé Como retro Como demasiado De los ochentas De los setentas Viene con mucha influencia Retro Este nuevo lanzamiento Lo cual me pareció Magnífico La canción de promoción Es la más retro De todas La canción de promoción Desde el video musical La vibra que te da Es una vibra Totalmente diferente A las de las Twice Desde hace mucho tiempo Que yo esperaba De Twice Así Yo hace tiempo En los anteriores lanzamientos Les había dicho Que me gustaría Ver a Twice Experimentando cosas nuevas Que no se quedaran En esa zona de confort Con esos lanzamientos A los que ya nos tenían Acostumbrados Sino que experimentaran Con nuevos sonidos Lo cual están haciendo En este nuevo lanzamiento Se suman a la tendencia De lo que está sonando A nivel internacional Porque este sonido Retro Está sonando Alrededor del mundo Ahora Se ve que mi comadre Presidente CEO Dueño Emperatriz Patrón Jefe De Yewapey Entertainment Está muy involucrada En la producción De este nuevo álbum Porque tiene Todo su estilo Porque mi comadre Pat Jin Jong Ha estado lanzando Canciones como En este estilo Recordemos que Hace un par de meses atrás Lanzó Una canción Con Sunmi Que trae mucho Este estilo Retro Esta onda Disco Pues todo ese sonido Está muy presente En todas las canciones De este nuevo álbum De Twice Siento que cada una De las canciones A excepción de una Podrían servir Como single De promoción Para este álbum Porque todas tienen Esta Como de que Esta enjundia Me sonó mucho A Dua Lipa Me sonó mucho A Wonder Girls Si somos muy objetivos Este álbum Tiene mucha influencia También de los álbumes De Wonder Girls Que Wonder Girls Tenía como de que Este sonido retro Desde siempre Se volaron la peluca Tengo entendido Que las comadres De Twice Participaron En parte de la escritura De las canciones Y un poco En la parte De la producción Aunque no estuvieron Del todo Inmersos en esto Pero Que si estuvo Muy inmerso En la producción Y en el arreglo De este álbum Fue Park Jin Jong Que es El mandamás De Jawa Payne Jujemen El fundador De Jawa Payne Jujemen Siento que Twice Se tomó su tiempo Para lanzar este álbum Y lo dieron a conocer En el momento Exacto En el momento Perfecto Le está yendo Muy bien En las listas No logró llegar A primer lugar En el momento Exacto En tiempo real Porque compitió Con otro grande Porque al mismo tiempo Que Twice lanzó Este álbum También mis comadres De TXT Estaban lanzando Otro álbum Y TXT Logró coronarse En los primeros lugares De descarga En Corea Y también A nivel internacional A través de iTunes Y Twice No lo hizo Al instante Pero el álbum De Twice Ha ido escalando Ha ido escalando Y ha llegado A muy buenas posiciones Lo cual Pues demuestra El poder de Twice En Asia Principalmente En el mercado coreano Por ahí estuve leyendo Que hay muchas teorías El fandom De Twice También tiene Sus propias teorías De como se conecta Este video musical Con otros lanzamientos De Twice Y con otras cosas Que se han revelado Dentro del universo De Twice La verdad es que A eso Yo no le presto Mucha atención Porque no soy De teorías Y tampoco Conozco mucho De las teorías Que tenga cada fandom Entonces cuando lo leí Dije Oh ok Por algo lo está diciendo El fandom Porque el fandom Viene siguiendo Cada uno de los lanzamientos Pero mis comadres También están ahí En punta de lanza Apoyando a las Twice Por ahí se hablaba De la colaboración De Dua Lipa En este álbum Y nada más Nunca llegó La colaboración De Dua Lipa Estuve de que Esperanding A ver que onda A ver si cantaba La Dua Lipa No sé si yo soy estúpida Y no logré Identificar a Dua Lipa Pero en general En los créditos De cada una De las canciones No viene ningún Futuring con Dua Lipa Lo cual yo quedé Como de que Ok Mi Dua Lipa ¿Dónde está? Y una colaboración Con Heise O Haise No sé cómo se pronuncie Una cantante De SunTracks Coreano Es una cantante Coreana Que es buenísima También Pero nunca llegaron Esas dos colaboraciones Entonces Ustedes fans de Twice Díganme Acá abajo en los comentarios Si va a ser una colaboración En una canción Cantando O era una colaboración En la composición Y la producción Del álbum Lo que yo concluí Es que La colaboración Viene dentro De la producción Y la composición Del álbum Es decir Que Dua Lipa Y Heise Estuvieron participando En componer Y en producir Este álbum De Twice Igual no sé Ustedes aquí abajo En los comentarios Sáquenme de esta duda Porque no entendí O Va a haber una versión Repench Del álbum Donde vengan Estas dos colaboraciones Es que Ajá Me quedé con esa duda Nada más Hermanas Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Ustedes aquí abajo En los comentarios Díganme Que opinaron Acerca de este Nuevo álbum De mis comadres De Twice Les gustó Cual fue su canción Favorita Hasta donde Voló su peluca Ahora Si van a dejar Comentarios De mierda Ni lo hagan Hermanas Porque No los voy a leer De una vez Se los aviso Esta fue mi opinión Muy muy sincera De este nuevo álbum Entiendo que haya personas Allá afuera A las que no les gustó Este nuevo concepto De Twice A las que no les gustó Que Twice Hayan jugado Con otro nuevo estilo Que hayan cambiado Su estilo musical No sé Si va a ser ya Como que Esta variante En su estilo musical Que lo dudo Yo siento que En próximos lanzamientos Ya vamos a estar viendo Nuevamente a Twice Diversificando Pero a mi si me gustaría Que no se quedaran Ni en este Ni en el estilo anterior Sino que fueran Buscándole Pero sin perder La esencia de Twice Es que eso es lo que me gustó De este álbum Que es un género Que es un estilo musical Diferente a Twice Que es un estilo Demasiado retro Demasiado electro pop Demasiado No sé 80's 70's Pero con toda Con toda la personalidad De Twice Sin dejar de ser Twice Sin dejar que La esencia de Twice Se vaya Y se escape No Es como que Twice Con otro concepto musical Lo cual me parece Excelente Y una muy buena jugada Por parte de Joe Apey Entertainment Y haber lanzado Ese álbum En esta temporada Hermanas Gran estrategia Porque Si bien No son canciones Totalmente explosivas Pero tampoco son canciones Demasiado lentas Demasiado down Son canciones Que acompañan Muy bien el invierno Pero Que para La temporada de primavera También van a seguir vigentes Porque son vibrantes Porque son canciones brillantes Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales No se olviden De que Pues estoy subiendo videos Constantemente Después de este video Seguramente va a haber otro video Con la chisme coreano Así que Estén al pendientes del canal Y pues nada Comadres Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye